¿Cómo se hace paella? Primero necesita un cuarto de taza de aceite de olor, un libra de chorizo, un ají verde, una cebolla roja, cuatro dentes de ajo, una cucharadita de pimienta roja picada, dos tazas y media de arroz, tres tazas de jugo de almejas, media taza de agua, una taza de vino blanco, un cuarto de cucharadita de azafrón y pimienta, una cucharada de sal, media cucharada de albaje seca, diez onzas de corazones de alcachofas, una docena de almejas, una libra de camarones, y un media libra de pollo cortado. En una olla grande de metal, eche el aceite de olor. Pon las piezas de chorizos en la olla. mezclalos hasta que estén dorados. Pon las pedazos de pollo en la olla. Agregue una cucharadita de pimienta roja. y también cuatro dientes de ajo picado. Después, agregue ají verde y cebolla roja. y mezclar por cinco minutos. Agregue tres botellitas de fruto de almeja. y mezclalos. y mezclalos. y mezclalos. Y también media taza de agua. Agregue un cuarto de cucharaditas de alzacrón. y pimienta. Cucharadita de sal. Y media cucharadita de albahaca seca. 10 onzas de carazón de alchofas. Y también dos tazas y media de arroz blanco. Y mezclalos. Y mezclalos. Y probarlo para más sal o no. Un poquito más sal. Lleva la mezcla a hervir. Quita la olla del fuego y tápela. Calienta el horno a trescientos cincuenta. Pon la olla en el horno. Y hornee por treinta minutos. Mientras tanto, limpia y prepara las cabrones y almejas. Ahora pon las almejas sobre el arroz. Y por un otro treinta minutos, pon la olla en el horno. Pon la olla en el horno. Y está terminada. Y está terminada. Y ya está terminada. Read el horno. Intanto no. C salesowa. Cruzate el horno.